muy buena gente bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos de vuelta al canal y en el vídeo de hoy vamos a estar explicando cómo crear un muy buen equipo y sobre todo vamos a estar explicando qué personajes se recomienda poner al principio vale así que nada vamos a estar explicando los dos tipos de squad deciros tenemos el combate squad utilizado sobre todo para el modo historia para los eventos para el pvp vale sería lo que viene siendo una formación normal luego tenemos el battlefield squad que esta squad se utilizan bueno de hecho utilizaremos varias squads se utilizan en el apartado de task vale donde podemos farmear sobre todo pues equipamiento y bueno de hecho es lo que os puede costar un poco más porque requiere que tengáis algunas squads hechas vale que estén leveleando algunas a la vez pues bueno vamos a empezar explicando qué clases habría que poner en la primera línea vale que serían los primeros personajes que os encontráis en la remesa de despliegue los primeros personajes que se pueden desplegar son los cuatro primeros vale deciros en el modo auto los personajes se van a desplegar de izquierda a derecha vale siendo el primer personaje hilde y el último personaje la evelyn entonces esto creo que lo tengáis en cuenta por eso están así y hay que establecerlos en este orden vale lo primero que tenemos es un defender un personaje encargado de tanquear y en este caso pues como muchos tendréis tendréis a hilde y es el personaje adecuado para ponerlo en primera posición ya que va a aguantar los primeros golpes y a su vez vamos a poner después a chifuyu un striker que conjunto la hilde van a estar aguantando la primera ola de enemigos vale esto es clave que pongáis estos dos primero y en tercera posición estaremos poniendo a un ranger en mi caso gae un vale para que vaya haciendo daño ya que estos todavía no habrán perdido mucha vida ya que hilde estará ahí de tanqueo y ésta no habrá perdido tampoco mucha vida o casi nada por eso nos reservamos el último lugar para evelyn keller vale para salir y inmediatamente que salga empiece a curar por eso en el modo automático nos interesa que esta formación esté así vale que esté en este orden y os estaréis preguntando vale y en la segunda línea que hay que poner bien pues aquí podéis rellenar tanto con personajes de ranger sniper strikers vale healers se pueden poner pero yo recomiendo que se enfoque sobre todo en la primera línea ya que no hay muchos recursos al principio y que tengáis un buen equipo decente vale un equipo decente que sea así de este estilo bien una vez comentado esto vamos a pasar al tema del battlefield squad como ya sabéis en el apartado de task que ahora entraremos nos piden utilizar diferentes squads entonces lo que yo recomiendo es que sólo rellenes la primera línea y tengáis diferentes squads porque ya os digo que no hay suficiente munición como para pasaros los mapas vale hay ya a partir de un cierto mapa que no puedes tener sólo una squad porque pierde vale siempre vas a perder la stage entonces os recomiendo que os creéis unas cuantas bien como crear estas stage pues lo mismo tenemos el defender el striker el ranger y la support que tiene que ser healer obligatorio tiene que ser healer bien pues como primera squad llevo a mi equipo meta o al equipo que yo estoy subiendo vale que sería este deciros esto lo podéis crear en función de la página del reroll vale está todo explicado sobre todos los mejores personajes que hay por cada categoría se puede filtrar vale y es lo que he hecho yo básicamente tengo como segundo mejor defender pues sería dominic personaje farmeable otro personaje bastante free to play sería cindy y si os habéis fijado estos personajes que son de mi segunda squad los tengo en la recámara de la primera squad de la combat squad para ir mejorando lo vale esto es importante también así pues vamos leveleando los y ya lo tendríamos subido para la squad 2 luego tengo a yo xion otro personaje farmeable esto de los personajes farmeables ya os tengo que hablar en otro vídeo y finalmente tendríamos a una muy buena healer bastante free to play que es claudia vale si no tenéis por ejemplo ni a jan harim ni a evelyn pues no pasa nada vale está claudia que actúa también muy bien vale funciona muy muy bien una segunda opción de squad y que se puede utilizar vale en tercer lugar que llevo bien pues llevamos la misma formación en primer lugar llevamos a iri alford otra defender que está me parece que tierce no está nada mal este personaje vale se puede utilizar luego llevamos a la gilde de la historia vale que también funciona bastante bastante bien y luego tenemos las tropas de asalto que en este caso son tres que son rangers y que están bastante bastante bien vale como rangers funciona muy muy bien ya veis que ahí voy combinando entre personajes free to play y personajes que no son tan free to play y bueno en última posición pues tendríamos a la chinatsu vale que bueno que si no la tenéis pues ya os digo miráis la página que se estaré dejando en la descripción y se puede filtrar vale se puede filtrar por clase son tres alternativas tres squats diferentes para que tengáis una referencia de cómo crear estas squats vale como veis no hay suficientes recursos para estar subiendo tantos personajes vale pero de rebote vamos a ir mejorando estas segundas squats vale esto es lo que estoy haciendo yo vale ahora vamos a ponerlo en prueba primero vamos a jugar una state de la historia para que veáis en qué orden se están desplegando los personajes vamos a ir por el episodio 4 por ejemplo vamos a ir con la stage 2 2 que no tengo las tres medallas así que me va a venir bien volver a hacerla y bueno ya estáis viendo que vamos a utilizar la combat squad deciros otra cosa importante el líder el líder va a tener un punto de coste menos esto que lo tengáis en cuenta por lo tanto yo se lo pongo a gildes gildes vale 6 puntos es demasiado vale esto que lo tengáis en cuenta es demasiado entonces si establecéis por ejemplo a la chifuyu como líder le ha bajado a 2 vale veis que ahora cuesta 2 eso que lo tengáis en cuenta yo en mi caso voy a ir con gildes vale porque cuesta 6 es mucho considero que es mucho para empezar y otra cosa que tenéis que tener en cuenta es el average cost vale la media del coste esto no debe superar el 3 y medio vale se recomienda que no se supere el 3 y medio así que nada vamos a ir con esta squad y ya veréis lo que hacen en el modo automático de izquierda a derecha van a estar desplegando a los personajes pues bueno ahí va lo tengo todo en x2 auto y la última y también la tengo en auto como vais a ver van a estar soltando los personajes en el orden que os he comentado vale primero ha soltado a la chifuyu ahora va a soltar a la gae un vale de hecho lo pone aquí el botón de auto encima de los personajes que se van a soltar la siguiente vez y ya por último me va a soltar a la evelyn vale que nos va a ir curando de hecho no ha dado tiempo a que pierdan mucha vida y si ha perdido algo pues la evelyn va por detrás y va a ir curando vale a mí me está funcionando muy bien esta formación la he visto en alguna guía de internet en la propia página que está la tier list se recomienda también usar esta formación y es la que yo recomiendo pues para ir completando todo el modo historia y todo vale para que no os calente la cabeza ya sé que en pvp a lo mejor puede cambiar pero de momento no de momento estoy utilizando esta formación y va bastante bien vale hemos conseguido las tres estrellas y bueno ahora vamos a utilizar las battlefield squad vale están en el apartado del free contract este apartado es bastante importante ya que si vamos progresando en esta historia de las tasks vamos a poder crear y craftear equipamiento mejor vale mejores armas entonces es importante que lo hagáis porque ya os digo que para extender y para poder crear equipamiento de t5 o t6 vale de de t superiores tenemos que ir escalando en esta historia bien ahora vais a ver que yo he completado hasta la tercera vamos a ver la cuarta y vais a ver que vamos a utilizar las diferentes squads que hemos creado antes vale en el battlefield model ahora lo vamos a estar viendo lo primero vamos a estar soltando por aquí la primera squad vale que en la que os he enseñado antes esta sería mi squad main y por aquí vamos a estar soltando la secundaria y bueno deciros que ya no podemos establecer más squads vale si le damos a add hemos puesto el máximo pero ya os digo os he puesto un ejemplo antes para que vierais cómo se crean varias squads vale en mi caso la segunda sería esa y bueno de hecho a la gilde no ya está bien está bien así la verdad está bien así podría haber colocado a la chinatsu más arriba pero como veis la claudia la tengo con más nivel así que mi segunda squad pues sería esa y bueno en principio vamos a empezar jugando con la squad 2 porque estos tienen 31 de nivel y 30 y los otros ya tienen 33 vale así que en principio vamos a ir con esta squad vamos a empezar la operación y vamos a mover esta squad vale fijaros que sólo tiene dos de armamento y aquí sí que es verdad que hay para restaurar el armamento la munición pero no llegas vale porque estos se van a estar moviendo fijaos que tiene uno se puede mover vale se pueden mover las casillas y no te da tiempo a llegar vale también vamos a ir moviendo estas que no creo que pase nada vamos allá por suerte ha saltado a la derecha porque me podría haber saltado a la izquierda y bueno la podemos haber liado no deberíamos haber movido la squad 1 pero bueno vamos allá me va a soltar primero al tanque vale ahí lo llevamos pero pasa que va a durar muy poco el tanque porque lo tengo a nivel 1 pero bueno vale luego viene la striker que la tengo por aquí y ya en última posición tenemos a la healer más o menos me tiene que carrilear lo que viene siendo la stage vale ya sé que el personaje este en el tanque pues no funciona muy bien a nivel 1 pero bueno como veis más o menos no importa vale mientras tengáis algunos personajes bien subidos os lo podéis pasar vale porque entre todos se van complementando y bueno vamos a ver qué tal vale de momento aguantan pero hay problemas hay problemas en la en la squad porque no tienen mucho nivel pero bueno como veis ni mandado todavía al barco así que sin problemas y ganamos vale ya habéis visto que iba con algunos personajes bueno de hecho con el primero a nivel 1 no ha pasado nada vale perfecto mira hemos subido a nivel 5 como veis ya se me ha gastado una munición vale vamos a gastar la segunda la vamos a gastar con este de nivel 30 vale bien pues seleccionamos y se puede hacer la diagonal ahí está igual lo vamos a dejar exactamente igual primero tiramos al tanque ahí va que no aguanta mucho pero bueno ha subido a nivel 5 algo hará en segunda posición hemos tirado a la striker en tercera al ranger y por último vamos a ir llevando a la healer vale que ahora veis que está curando o sea está funcionando vale en momentos críticos pues está funcionando bastante bien vale ahí va y bueno el dominique este deciros que es un personaje farmeable en este caso no sería tan importante el tema de los buques vale a la hora de gastarlo con los limit breaks y tal en este caso vale pero bueno eso ya es otro vídeo nada bastante fácil vale y con las tres estrellas incluso y bueno ahora lo que vamos a hacer es mover esto lo vamos a intercambiar y vamos a seguir hacia adelante vale y bueno deciros que esta vez sí que me daba tiempo a llegar a restablecer la munición vale pero va a haber otras ocasiones que no vais a poder restablecer la munición igualmente restablecer la munición va a costar estamina vale cuesta unas 30 o así de estamina así que si lo podéis pasar de esta forma pues mucho mejor y ya os digo que no vais a poder pasar algunas stage solo llevando una squad vale pues ahora ya con la squad tocha ahí va vale llevamos a la gilde primero y bueno esto se lo va a hacer fácil porque el nivel de esta squad está muy alto vale en comparación con la otra está bastante bien y bueno ahí veis que la chifuyu y la gilde funciona muy bien vale funciona muy bien y de momento no necesitan curación es lo que os digo ahora porque es nivel bajo el enemigo pero yo creo que el momento perfecto es en cuarta posición la giler vale funciona bastante bien ahora está curando veis que está curando yo creo que funciona bastante bien pues ahí está matamos al boss y ya quedaría el último enemigo que nos lo vamos a ventilar y bueno deciros que el juego de momento me está pareciendo bastante bastante bueno eso sí os tiene que gustar el sistema de combate de ir desplegando los personajes y tal vale a mí me gusta vale yo le estoy cuidando el tranquillo con el equipo que tengo y tal y mola vale cuando veis que hacen lo que quieres pues está bastante bien mola bastante la verdad ahí está ahora está curando la evelyn y ya estaría vale nos lo cargamos fácil y bueno pues nada más simplemente os quería traer esto para que veáis un poco como crear las squads y sobre todo enfocarlas a un modo de juego o a otro vale fijaros que aquí ya nos están dando armamento esto es importante que vayamos avanzando en este modo de juego vale de la forma en que os he comentado así que nada gente espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos hasta la próxima con más juegos gacha chao chao